Desde el inicio de la humanidad, ha habido conflictos y batallas entre los humanos. La historia de la humanidad es una lucha constante por la supremacía y la supervivencia. Han existido innumerables batallas y los pueblos crearon diferentes sistemas de pelea para defenderse de los enemigos, someter a los pueblos más débiles y ganar las guerras. Los sistemas de pelea han variado en diferentes maneras, de acuerdo con las tradiciones culturales y la historia de las poblaciones en las que se desarrollaron. Entre estos sistemas de peleas se encuentran las artes marciales. Estas tienen un sustento espiritual y buscan el perfeccionamiento de las técnicas que se emplean para el combate. Algo totalmente diferente a lo visto anteriormente en las demás culturas. Corea tiene su muy particular arte marcial, al que llamamos taekwondo. Pero, ¿qué es el taekwondo? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y cómo es que en tan pocos años ha logrado convertirse en uno de los principales exponentes de las artes marciales? Sumamente popular entre los jóvenes y niños. En este video daremos un recorrido por las artes marciales que ayudaron a la formación del taekwondo, sus bases espirituales, sus códigos y significados, así como su evolución a lo largo de los años. Corea Nuestro viaje comienza en Corea. Esta nación tiene una historia de alrededor de 4.000 años y una larga tradición cultural. En textos antiguos se ha encontrado que la cultura china se refería a ellos como poderosos guerreros, valientes y buenos jinetes, así como buenos arqueros. Corea tuvo una poderosa fuerza militar, compitiendo en ocasiones igualando a la de China. Cuestión que le sirvió para pelear por las tierras del este de la antigua Asia. Los chinos describieron de la siguiente forma a los coreanos. Los coreanos son fuertes, valientes y misericordiosos. Cargaban lanzas de 10 metros de largo. Muchas personas tenían que levantarlas juntos. Ellos hicieron una magnífica infantería. Sus arcos eran de 1.30 de largo y sumamente potentes. Estas características provocaron que China se preocupara más y más por esta cultura, dada la situación geográfica en la que se encontraba. Debido a esta preocupación, el emperador chino, Huang Wu-Ti, en el año 109 a.C. lanzó diversos ataques a la antigua Corea, sometiendo gran parte de la península en poco tiempo, y estableciendo cuatro colonias militares para mantener el control de la región. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que surgiera un nuevo reino, conocido como Cocu Río. El cual estaba compuesto por una fuerza militar de guerreros sumamente agresivos y valientes en batalla, que fueron venciendo y conquistando las tribus vecinas una tras otra, expandiéndose prácticamente en todas las direcciones, controlando una gran parte del norte de la península coreana y una gran parte del norte de Manchú. Alrededor de los años 50 a.C. se formaron otros dos reinos, Paek Che y Shila, siendo el último, el más pequeño de los tres, territorialmente hablando. Durante la supremacía del reino, Cocu Río estableció como su centro el pueblo de Jin, región que ahora pertenece a China. En sus increíbles tumbas, arqueólogos japoneses encontraron murales en los cuales se observan escenas de pelea. Estas escenas son una forma primitiva del Taekwondo, el llamado Taekwondo. Este es un sistema de pelea que se basa en la utilización de las patadas más que al de los puños y en el cual no se emplea ningún tipo de arma. Contemporáneo a este estilo de pelea, y también practicado por la cultura coreana, existía el Shilun y el Sohbacto. Este último, al igual que el Taekwondo, fue una disciplina desarrollada por el reino de Cocu Río, y el cual era instruida a los guerreros de élite, llamados Songbe, pertenecientes a este reino. Según cuenta la historia, en el año 400 d.C., el pueblo de Pak She intentó invadir al reino de Shila. El rey de Cocu Río apoyó al reino de Shila, enviando aproximadamente 50.000 guerreros Songbe, los cuales practicaban la disciplina del Sohbacto. Este se puede considerar como el primer contacto del reino de Shila con el Sohbacto. Al ver la eficacia de este sistema de pelea, el pueblo de Shila crea una orden de selectos guerreros, a los que llamaría Gua-Ran-Do. Estos eran entrenados con la disciplina del Sohbacto, además adiestrados en el uso de la espada, y en general tienen un entrenamiento marcial sumamente completo, lo cual propició que este reino superara la fuerza militar de sus vecinos, cuestión que aprovechó para el sometimiento de estos, ganando la guerra contra Pak She en el 668 y contra Cocu Río en el 670, unificando así la península coreana en un solo reino. Los Gua-Ran-Do eran un grupo de jóvenes dedicados a cultivar la mente y el cuerpo, para defender al reino de Shila. Como ya lo habíamos comentado, estos guerreros utilizaban principalmente el estilo de combate Sohbacto. Sin embargo, también tenían conocimiento de Taekyong, lo que los hace sumamente importantes para la unificación de estos dos sistemas de pelea. La figura del guerrero Gua-Ran intentó asemejarse al guerrero samurái japonés y al caballero medieval occidental. El código de Gua-Ran-Do, formulado por el monje Wong Kang, forma hoy parte todavía de la ética del Taekwondo moderno, el cual se basa en cinco puntos primordiales. Lealtad Piedad Filial Fidelidad y Respeto Justicia Y Perseverancia en Combate Con la unificación de los reinos, durante la dinastía Yi, se popularizó la práctica del Taekyong, siendo practicado por miles. Sin embargo, en la parte final de esta dinastía, el Taekyong perdió su popularidad debido a la falta de apoyo y llegando a practicarse por muy pocos grupos, convirtiéndose con esto en una débil tradición que únicamente se transmitía de padres a hijos. A principios del siglo pasado, surgieron nuevas artes marciales, tales como el Tan So Do, el Ji Do Kwan, Mu Do He, Kong So Do, So Bak Jil, Tai So Do, sin embargo, todas estas tomaban muchas bases del Taekyong, cuestión por la cual son sumamente semejantas. Debido a la situación geográfica de Corea, siempre ha sido víctima de constantes asedios por parte de las otras dos potencias del continente 7, tal como lo son China y Japón. Sin embargo, en 1910, con la invasión de Japón a Corea, se pretendió desvincular al pueblo coreano de sus raíces, se prohibió la práctica de cualquier artesanía, marcial que no fuese de origen japonés. En el caso del Taekyong, fue sustituido por el Karate Do, el Shirun por el Sumo, y el Haikido, coreano por el Judo. Esta intromisión, por parte de los japoneses, provocó que se dotaran diversas características de las artes marciales japonesas al Taekyong. Es por esto, por lo que tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la desocupación de Corea, surge la necesidad de distinguir claramente al Taekyong del Karate. y la desocupación de占 y la desocupación de la Segunda Guerra Mundial